Sané Formosa, Marín Barrio Nuevo Dúo presentan Andá y Decile a tu Mama. Sané Formosa, Marín Barrio Nuevo Dúo presentan Andá y Decile a tu Mama que si te quiere vender Aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader. Sané Formosa, Marín Barrio Nuevo Dúo presentan Andá y Decile a tu Mama que si te quiere vender Aunque no tenga dinero, tengo alma de mercader. Tengo alma de mercader, tengo alma de mercader. Tengo alma de mercader. Tengo alma de mercader. Tengo alma de mercader. Tengo alma de mercader.